¿Qué es el arte público y los murales? Bueno, pues los murales se usaron como un tema de protesta. El arte puede revolucionar la forma en la que vemos el mundo. Estamos volviendo a ver este muralismo renacer en una nueva generación y en una nueva época. Me emociona poder combinar nuestra historia de arte y de muralismo con una tecnología que nos ayude a limpiar el aire. Paola es una colección de artistas que transforma buildings sobre el ciudadano con una pintura llamada Air Light que dice que ayuda a limpiar el aire. La pintura trabaja en un proceso de photocatalisis, que significa que la pintura reacta a la luz. Cuando la pintura hits la pintura, las electrones se liberan a la superficie, que luego reactan con el agua y el aire. This chemical reaction helps to break down airborne pollutants, turning them into harmless salts and molecules that are then fixed to surfaces where the paint is applied. The makers of the paint claim it helps to reduce pollutants, both indoors and outdoors, by up to 88%, including reducing nitrogen oxides, one of the pollutants emitted from vehicles. This mural will be the first of 17 different artworks painted on buildings across the city using air light paint. Creo que como artistas tenemos ese regalo de poder crear y compartir nuestro trabajo con el público, pero también esa responsabilidad de aportar algo más. Ahora con este mural de 22 pisos, que es un bosque y arte al mismo tiempo, pues está bien padre. Al final me hace sentir muy feliz poder contribuir con esta semillita de aportar algo en el ambiente en el que he crecido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.